Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Un saludo queridos amigos que nos siguen De la Sagrada Eucaristía, nuestra vida Nuestras intenciones al Señor Y hoy vamos a orar de manera especial Por el eterno descanso de Ignacio Correa Luz Herminia Correa Por el cumpleaños de iluminada María Pérez Y también por todos los sacerdotes Por el eterno descanso de aquellos sacerdotes Que ya han partido a la casa del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Antes de participar de las dos mesas La palabra y el altar Acerquémonos a este momento En el que el Señor nos pide reconocer nuestros pecados Pidamos perdón para que Se acreciente nuestra relación con Dios Y también con los hermanos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Reconozco Señor Que soy débil He rechazado tu amor Como el hijo pródigo Quiero ir a ti Hoy vuelvo a ti En piedad Señor de mí Cristo ten piedad Ten piedad Señor de mí Celebrado la iglesia La memoria de San Carlos Borromeo Obispo En él, en su presencia, en su figura Vamos a presentar también Nuestra vida, nuestro ministerio Oren por nosotros los sacerdotes Y oren también para que La misión sacerdotal que hemos recibido En el bautismo Se haga efectiva en cada una de nuestras Palabras y acciones Oremos Conserva Señor en tu pueblo El espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo Para que tu iglesia se renueve sin cesar Y cada vez más conforme con la imagen de Cristo Presente ante todos su verdadero rostro Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ninguno de nosotros vive para sí mismo Y ninguno muere para sí mismo Si vivimos, vivimos para el Señor Si morimos, morimos para el Señor Así que Ya vivamos, ya muramos Somos del Señor Pues para esto murió Y resucitó Cristo Para ser Señor De muertos y vivos Pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y tú ¿Por qué desprecias a tu hermano? De hecho Todos comparecemos Ante el tribunal de Dios Pues está escrito Por mi vida Dice el Señor Ante mí Se doblará toda rodilla Y toda lengua Alabará a Dios Así pues Cada uno de nosotros Dará cuenta De sí mismo A Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Espero gozar Espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida Espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida El Señor Es mi luz Y mi salvación A quien temeré El Señor Es la defensa De mi vida Quien me hará temblar Espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo Espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida Espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha, tu palabra es la luz y la verdad. Tu palabra es pan, que me alimenta. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, ¿Quién de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas? No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, Alégrense conmigo, he encontrado a la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O qué mujer que tiene diez monedas se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en el ocaso de este año litúrgico, estamos en la semana trigésimo primera. Nos quedan tres semanas para empezar el tiempo del adviento y digamos que la liturgia en base a eso también nos empieza a hacer como una especie de examen o nos empieza a motivar para un examen de vida. Y el examen de vida que hoy nos propone es hermoso basado en la carta de los romanos porque dice, Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor, ya que en vida y en muerte somos de Él, somos del Señor. ¿Qué se da cuenta uno? Tanto en la experiencia personal, en la experiencia pastoral como sacerdote y seguramente ustedes también, no solamente en su vida sino a las personas que el Señor les ha puesto en el camino. Que la gran paradoja es que nos las pasamos o nos la pasamos queriendo hacer nuestro proyecto, nuestros ideales, buscando satisfacer ciertos deseos, ciertos anhelos, ciertos sueños en la vida. Y al final del día, una sensación de vacío tan inexplicable. Y uno ve personas, yo sé que ustedes lo han descubierto, personas bonitas, jóvenes, llenas de salud, con trabajo, con una familia hermosa. Uno diría, todo lo tienen para ser felices, no les falta absolutamente nada. Y sin embargo, ellos te dicen, tengo tanto vacío, tengo tanto dolor en mi corazón, no le encuentro sentido a mi vida. Yo no sé si sea la experiencia de alguno de ustedes que me esté escuchando o de alguna persona que estas palabras le traiga a la mente y al corazón, pero nos enseña la vida, nos enseña esta hermosa vida, que si no vivimos para el Señor y si no morimos para el Señor, el vacío, la crisis, la falta de sentido será siempre la conclusión inevitable. Vivimos para el Señor, morimos para el Señor, no vivimos para nosotros mismos, ni tampoco morimos para nosotros mismos. Vamos a hacer ese acto de confianza. Yo creo que en esta Eucaristía, en profunda fe, en profunda fe, vamos a renunciar a tantos apegos, a tantos caprichos, a tantas maneras que nosotros ya adoptamos y que nos cuesta soltar. Porque nuestra vida es para el Señor, nuestra muerte es para el Señor y no para nosotros mismos, con una promesa. Si vivimos para nosotros, perdón, si vivimos para el Señor y morimos para el Señor, la felicidad será la conclusión. ¿Se animan a hacer el reto? ¿Se animan a aceptar la propuesta que nos hace hoy San Pablo? O sea, ni siquiera es un reto, es un regalo que nos estamos haciendo. Vivir para el Señor, morir para el Señor y no para nosotros mismos. Bueno, ahora ustedes me pueden preguntar, Padre, ¿y yo cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? ¿Uno cómo se da cuenta que está viviendo para el Señor y no para sí mismo? Voy a sacar algunas, ¿cómo sería? Algunas pinceladas de las lecturas que yo creo que nos dan un camino muy interesante al respecto. La primera, dice San Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y en el Evangelio, algo parecido, dice que los fariseos y los escribas murmuraban de Jesús porque acogía a los pecadores y publicanos y decía, este los acoge y come con ellos. Quien vive para el Señor, hermanos, quien vive para el Señor es capaz de alejar de su vida este, yo no sé si decirlo maldito, pero sí muy próximo a ello, problema de la murmuración y de la crítica. Uno es muy escandaloso con otro tipo de pecados, llámense pecados afectivos, llámense, por ejemplo, manejos del dinero, llámense respuestas violentas o iracundas, pero somos como tan light, tan desentendidos de la murmuración y miren que paradójicamente todos caemos en ella. Qué tan fácil es criticar, murmurar, juzgar a los demás y qué tan peligroso lo es, qué tanto daño, por muchas razones, porque la crítica nos quita tiempo. Uno se puede pasar horas hablando de una persona, horas comiendo prójimo, tardes enteras en un club de amigos, destrozando a diestra y siniestra al uno y al otro. Y quita tiempo, o es dañina también la crítica porque desmotiva. Cuando uno empieza a escuchar quejas, murmuraciones, malos comentarios, uno empieza a decir, entonces, ¿aquí qué hacemos? Esto está acabado. Una vida para el Señor, una vida para el Señor, mis hermanos, corta de raíz con la crítica. Seguramente nosotros pudiésemos hacer muchísimas cosas más, pero a veces la crítica nos desmotiva, nos quita tiempo, o lo peor, nos empuja a hacer lo que criticamos. Dicen que la lengua castiga, que el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Hay otro refrán un poco más grosero, no hay necesidad de decirlo, pero la lengua es un azote, es un azote. Y muchas personas me han dicho, Padre, yo criticaba a las mujeres que se metían con hombres casados y en este momento estoy enamorada de un hombre casado, Padre, y no quiero salir con él, pero lo amo. Cuando uno deja de vivir para el Señor y le da tanto tiempo a la crítica, se extravía y cae en ese vacío, en ese sinsentido que les decía al principio. Padre, ¿cómo vivimos para el Señor? Una respuesta bonita que nos da el Salmo, o la conclusión, esperan el Señor, sé valiente, ten ánimo, esperan el Señor. Uno vive para el Señor en la paciencia. Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacer ese acto de confianza. Hay muchas cosas que hoy no entendemos, pero luego sí. Hay muchas cosas que hoy no aceptamos, pero que más adelante, en paciencia, agradeceremos. Hay muchas situaciones que uno dijera, no quiero pasarlas, no quiero vivirlas, me cuestan. Después vamos a decirle al Señor, ¿qué regalo me has hecho a través de una crisis económica? ¿Qué regalo me has hecho a través de una ruptura de una relación? ¿O a través de esta enfermedad? ¿O a través de la pérdida de este ser querido? Esperan el Señor, sé valiente, ten ánimo, esperan el Señor. Dicen que la paciencia a todo lo alcanza. Una persona que vive para el Señor y no para sí mismo, es capaz de esperar. Si se siente desesperado, si te sientes desesperado, mi querido hermano, di yo vivo para el Señor y el que vive para el Señor espera, es paciente. No se desanima. Y finalmente, que esto es lo más lindo, ¿quién vive para el Señor? Una respuesta que nos da el Evangelio. Buscar al descarriado, amar al descarriado, acercarse al perdido y alegrarse por aquel que estaba en otros caminos. Esa es la invitación, ese es el reto. Yo lo diría en palabras muy sencillas, aprender a dar segundas oportunidades. No saben cuánto bien le hace al alma, cuánto bien le trae a la vida y cuán parecidos quedamos con el Señor cuando uno acepta, acoge, ama a los pecadores, los busca y se alegra con ellos. Yo les digo de todo corazón, mis hermanos, si ustedes en casa tienen a alguien que cuesta, que les cuesta soportar, que les cuesta aceptar, que ha hecho mucho daño. La persona que vive para el Señor es capaz de aceptarlo, de acogerlo, de amarlo y de alegrarse con Él. Uno dice, es muy difícil, no quiero, me cuesta lo que me hizo, me dolió, esto no tiene perdón. La consecuencia de la infelicidad. Vivamos para el Señor, muramos para el Señor. Ese es el mayor regalo que nos podemos hacer a la vida de nosotros. Con la conclusión, inmensa felicidad. Y vamos a pedirle, pues hoy la liturgia nos regala tres caminos, seguramente habrán muchos más, pero hoy le decimos al Señor, yo viviendo para ti renuncio a la crítica, a la murmuración, yo viviendo para ti renuncio a la impaciencia, al desespero, a la ansiedad, yo viviendo para ti renuncio al rencor, renuncio a despreciar, renuncio a rechazar. Quien vive para el Señor no lo hace. Y en esta Eucaristía, en el altar del Señor, le presentamos esas intenciones y de todo corazón usted le va a decir ahí, en su casa, ahora que me estás escuchando a través de la pantalla, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero morir para ti, no quiero más vida para mí mismo, no quiero más muerte para mí mismo, porque en vida y en muerte soy tuyo, Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, los dones que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos Borromeo. Y así como lo hiciste distinguirse por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Carlos Borromeo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos permites, nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Padre, que el Espíritu Santo nos congregue en unidad a todos nosotros que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Ricardo, de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llevala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Ignacio Correa, Luz Herminia Correa, todos los sacerdotes que han partido de este mundo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, en especial de tu hija iluminada, María Pérez, que está de cumpleaños. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, San Carlos Borromeo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida solo hay dos caminos. Vivir para el Señor o vivir para sí mismo. La conclusión ya la sabemos. Sin embargo, nos cuesta entregarle todo lo que somos al Señor, por muchas razones. En este momento que vamos a orar, le decimos al Señor, yo te entrego, yo suelto, yo confío para vivir para ti y soltar mi ego todo aquello que me aleja de ti. Oremos a nuestro Padre con mucha fe diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Mis hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espera en el Señor, sea valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Sangre y agua vio salir de tu costado, Oh, buen Jesús, sacramento del amor. En Él nos hacemos uno con Dios. Cuerpo, alma y divinidad hoy le ofrecemos en el altar. Ante el Padre celestial tus hijos llenas de santidad. Oh, Jesús, te adoraré, yo con mi alma te exaltaré. misericordia misericordia emana de ti y te das todo, todo por mí. Eucaristía, divino pan, divino vino, dulce manjar. oh, Jesús, oh, Jesús, te adoraré, yo con mi alma te exaltaré. misericordia emana de ti y te das todo, todo por mí. oremos. La sagrada comunión que recibimos, Señor, nos dé aquella fortaleza de ánimo que mantuvo a San Carlos Borromeo fiel en el ministerio y ardiente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en presencia del Señor dándole gracias por estar presente en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Que bien se está aquí en tu presencia glorioso por siempre, Señor Que bien se está aquí a tu lado sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Mi Jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Mi buen Jesús como lo decíamos en el canto tú eres hermoso tú eres hermoso no tienes comparación y por eso queremos que nuestra vida sea toda para ti sea enteramente tuya Hoy te queremos pedir de manera especial que nos ayudes a tomar conciencia que nos aleja de ti que nos impide vivir vivir para ti También te queremos pedir aparte de conciencia fortaleza porque aunque sabemos lo que nos aleja lo que nos desconecta de ti no somos capaces de soltarlo no somos capaces de cortar con ello Te queremos pedir de todo corazón Señor fortaleza un corazón desprendido y libre de cualquier atadura o apego para poder estar más cerca de ti vivir en ti y también te queremos pedir perseverancia Señor porque no solo basta tomar la decisión sino que cada día se tiene que ratificar y muchos hijos en algún momento de la vida deciden entregarte el corazón pero luego los afanes las tristezas o cualquier situación los pueden hacer mirar atrás y olvidarse de ti Señor tú que nos has abierto los ojos del alma y que has tocado lo profundo de nuestro corazón regálanos perseverancia en las buenas decisiones no permitas que jamás nos apartemos de ti no permitas que nuestra vida deje de ser un vivir para ti todo lo que somos es tuyo Señor todo lo que vivimos es en tu nombre bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito y alabado mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor muriera tan hermoso eres Señor tú no tienes comparación quiero permanecer por siempre lo que bendito es bendito sea bendito sea bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste Señor el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo, de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos Señor para que nuestra vida sea toda para ti. Con todo mi corazón te adoro Señor. Con todo mi corazón te adoro Señor. Con todo mi corazón te adoro Señor. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Dale clic en me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos.